... Bienvenidos a este resumen que hacemos de nuestro informativo en Canal San Roque Televisión... ...es el avance correspondiente a esta jornada de miércoles 2 de agosto. El Ayuntamiento de San Roque denuncia la deslealtad de la Junta de Andalucía. Limpieza integral en elegido a días del comienzo de la feria real. El paro baja por quinto mes consecutivo en San Roque y se sitúa en niveles anteriores a la pandemia. Más de un centenar de niños disfrutan de las escuelas de verano en el municipio. Visitador de la ganadería Gavira Toro del Aguardiente 2023. Pintadas las pistas deportivas del ZEIP Cartella. Y hasta aquí nuestro avance de esta jornada de miércoles de este 2 de agosto. Nuestro informativo llegará aquí, más tarde. ¡Gracias a todos! Gracias.